Estos partidos son a campeñar, son partidos por beba. No te lo quiero, no te lo voy a tomar. Partidos que se llevan, en el cantao no está para filmar. Son partidos por beba, no te he llegado, me encuentro y no me da. Partidos por beba, son partidos por beba, como todos saben que aquí el tapón me da energía con mucho más sabor. Su ritmo engancha, no puedo parar, con las vidas salgadas a romperme como va a funcionar. Uh, ah, son partidos por beba. Uh, ah, son partidos por beba. Un saludo. Un saludo. Un saludo.